César Acaro, procesado en el caso Metástasis, firmó un acuerdo con la Fiscalía para aceptar su participación en la red del narcotraficante Leandro Norero y recibir una pena reducida, pero desistió este jueves en la audiencia. El fiscal Wilson Toainga pidió al juez que lo sentencie a 40 meses de prisión. Presentó chats de Acaro con Cristian Romero, abogado de Norero, sobre tres pagos para que copte a dos jueces de Cotopaxi que debían resolver el habeas corpus para liberar a Joana Zambrano Tigua, hermana del narcotraficante, en julio de 2022. El fiscal mostró los depósitos a favor del procesado, 4.900 dólares, 3.000 y 2.100, 10.000 dólares en total. En chats entre Romero y Norero se lee que uno de los jueces no cumplió lo ofrecido. El tribunal aceptó el habeas corpus, pero solo dispuso que se atienda la salud de la hermana de Norero, no su libertad. Toainga dijo que esto ocurrió porque por esos días hubo presión de la opinión pública. El fallo causó la ira de Norero, quien llamó la atención a Romero y exigió la devolución del dinero, como consta en otros chats expuestos en la audiencia. Acaro entregó este cheque el 2 de agosto por 10.000 dólares a favor de Romero. Antes de emitir sentencia, el juez repreguntó al procesado si tiene alguna observación sobre las pruebas presentadas. Él pidió un receso, se reunió con su abogada y luego dijo que acepta que hubo tres depósitos. Sin embargo, no se hace responsable de hechos que según él no ha cometido. Retiró su pedido de procedimiento abreviado. Con ello, César Acaro será juzgado junto con los otros 36 procesados que van a juicio ordinario y se expone a una pena de hasta 10 años de prisión.